Juan de Dios Pantoja por fin muestra a Juanito, su segundo hijo Si señores, este es el heredero de la familia Jukilod Encontré al paquito Juan La esquina del taguán Por más de un mes se mantuvo oculto, pero Juan de Dios no aguantó más Y por fin muestra a sus seguidores a Juanito Pantoja Loaiza Su segundo hijo con Kimberly Loaiza La pareja más seguida en las plataformas digitales Tenía a todos sus seguidores intrigados Pues todos querían conocer al mini JD Pero sus padres habían encargado de tenerlo oculto Pues querían generar expectativa entre sus miles de seguidores Desde el pasado 16 de febrero, el día de su nacimiento Los más fieles seguidores de la pareja no hacen otra cosa Sino pedir foto del pequeño Juanito Aunque ya habían mostrado algunas partes de su cuerpo El que no aguantó más y lo mostró por completo Fue el mismo Juan de Dios Quien a través de TikTok muestra al Pantojita Junior Encontré al paquito Juan De inmediato el video se llenó de muchas reproducciones y comentarios de felicitaciones a la pareja Que a pesar de que su relación estuvo a punto de terminar Llegó esta personita para ratificar su amor Aunque en el video subido de Juan de Dios No se le puede ver el rostro del pequeño Los internautas quedaron un poco satisfechos Pues en este video se puede apreciar más detalles del pequeño Juanito Así es señores El rostro del hermanito de Kima sigue siendo un misterio Aunque Juan de Dios en las últimas horas Trató de confundir a sus seguidores Con una foto subida a su perfil Posando con un bebé Aunque la gran mayoría pensó que se trataba del mini JD La descripción de la fotografía lo cambia todo Pues esta es una niña familiar de Juan de Dios No les había contado Pero tengo una hermanita de 4 meses Escribió Juan de Dios en el pie de la foto Lo cierto es que Juan de Dios si logró confundir a más de uno Incluso aún están pensando Que el de la foto es el pequeño Juanito Pues no leyeron la descripción de la instantánea Así que señores El rostro de Juan de Dios Pantoja Jr. Aún sigue sin revelarse Aunque se llegó a pensar que en la celebración de su primer mes de nacido Por fin mostrarían su cara Pero no fue así Solo mostraron su pierna y la curiosa torta Estamos festejando el primer mes de esta belleza Y es que para nadie es un secreto que Juan y King Siempre están buscando llamar la atención de los internautas Esta vez no fue por su segundo hijo Sino porque Juan de Dios tomó leche materna de la lindura mayor Lo que causó opiniones divididas en redes sociales Pero cuéntanos ¿Aún estás esperando que revelen el rostro del Pantojita Jr.? ¿También pensaste que el de la foto era Juanito? Queremos leerte Así que no dudes en dejar tu valioso comentario Y suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo Hasta la próxima y gracias por vernos